hola gente bienvenidos a este nuevo video de uno para todos donde vamos a estar sumando otra receta divertida receta facil y estamos inaugurando esta seccion que hicimos ya con monkey y es cocinando con youtubers invitados y hoy tenemos a un youtuber muy especial porque se dedica mucho a la cocina y es METAL WARRIOR hola gente como va bienvenidos a un nuevo cocinado donde **** estoy? que es esto? que es manualidades? utilisima? ¿A donde estoy? en el infierno me mandaron a mi donde? donde carajo me traje que es? uno para todos que que es una cosa? toqueteas todo no entiendo nada que te reicha explícame porque no entiendo parezco aca estoy grabando en mi cocina todo mugroso y vengo en un lugar todo limpio con manualidades que es esto? manualidades en casa en las cosas bueno les presento a esta barrio hola que estas como va? mucho gusto mucho gusto Por favor que te hayas sacado así de tu casa. Allá vos te ubico de un lado. Vos sos el de uno para todos. Vos trajiste tu camarón. Si, la traje acá a mi camarón. Se le ven las manitos, mirá. Está en todos lados. Bueno, metal. Aún todos están los ojitos estrellados. Me gustan, me gustan. Ahora te ubico, no te conocía. Lo que pasa es que conocí a otro que tenía antiguo marito. Ah, marito. Bueno, te cuento. Mirá, estás acá haciendo uno para todos. Acá haciendo uno para todos. Tienes que venir a cocinar. Porque ahora tenemos conexión. ¿Tenimos a hacer algo para nuestros suscriptores? No, porque no. A mí me encantan los retos. ¿Todos están los retos? Sí, mi mamá me retaba mucho chiquito. Bueno, vamos a cocinar. Bueno, estamos acá porque me invitó Mario Bayer a cocinar una receta bastante bizarra. Con algo muy rico, como por ejemplo con estos ingredientes tan mágicos que son el nutella y el gordo que no le gusta la nutella. El gordo gordo, exactamente. Y el flaco que no le gusta la nutella es una persona mala. Muy bien. Porque no puedo decir malas palabras acá porque es un canal que se habla con un léxico un poquitito más propio. Apto para todo público. Exactamente, apto para todo público. Igual activamos el A-B-A-G-A-G-S-A-G-S-A-G-S. Ah, perfecto. Hace pip. A ver, vamos a probarlo. Viste, escuchaste. F*** de mierda. La rec*** de tu madre pedazo de hijo de mierda. Sí, funciona. Está bueno. Lo aplicaría en mi canal pero no funcionaría. Bueno, muy bien. Lo que necesitamos son nutella, estas galletitas maría, que son las mismas que usé para hacer una receta de helado que hicimos también en vivo. Y acá tenemos avellanas molidas. Muy bien. Y también vamos a editar azúcar impalpable. Blanca. Sí, blanca. Sí, blanca. ¡Aplaudo! Y con estos ingredientes vamos a hacer un salame, salamín, salamote, porque es una cosa así, de nutella. Muy rico y delicioso para convidar con toda la familia. Ideal para hacerlo en estas fiestas. Que ya hace falta poquito. Sí, cuatro meses. Tenemos acá, esto es lo que se llama mortero. Esto en mi canal no lo van a nunca, pero en casa tengo como 20. Y vamos a agarrar la galletita maría. Vamos a tirar unas cuantas acá adentro, así. ¿Está bien la cantidad? ¿Te gusta así o qué es más? Hay gente que le gusta comer más galletitas y gente que le gusta comer más galletitas. En realidad son, perdón, perdón, son 350 gramos de nutella, 200 gramos de galletitas, hay que poner todo. 350 gramos de nutella. Y avellanas a gusto. O sea, el paquete entero. Claro, el paquete entero. Entonces lo vamos a picar un poquito para que entren acá, porque si ponemos todas juntas, yo les voy a mostrar. Por un tema de propiedades físicas y de contención, ve, no entran todas. Entonces, si lo querés hacer bien, hacelo por partes. No podés ir de lleno al lugar, porque se ve que esa. ¿Entendés? Son las cosas así. Vamos a picar las galletitas así, con el mortero, las trituramos. Con detalle, permiso, si te pego un... Sí, perdón. No, pero... Yo me olvido, acá está bueno que... Yo estoy oculto, a mí no me ven. Yo me... Después con el cromo me borro. Usted opine. Ahí va, ahí va. Muy bien. Ahí está. Más chiquitito, así está bien. ¿Te gustan ahí? Sí, sí. Yo creo que está bien ahí. Ahí está bien. Sí, sí. Perfecto. Así las apresionamos hasta que saque el líquido. ¡Aplaudo! Muy bien. Le sacamos toda la hidratación y las tiramos acá ya. Sí, sí. Así ya acá. Y si quedó mal triturada, un poquito así ya. Y así hacemos todo el paquete de galletitas, que esto va por corte, así mucho más tarde. ¿Vos sabés lo que es un mortero? Ese. Muy bien. Toma, pica. A mí me gusta hacer bullying. Poquitito. Lo importante es que yo tengo esta superficie antiadherente abajo. En verdad, si voy a usar papel metalizado, pero con... ¿Faltó? Porque cuando viene el metalobarrio siempre va a faltar algo. Una vez que está todo picado, ¿Vale? Si no, lo hacemos con las manos así. Qué mortero. Ahí está. Trituramos. Mirá, le hice más rápido que yo. Ahí está. Vamos a beber. Ponle un poquito con el puño. Cocina metal, cocina para solteros. Lo importante, lo importante es tener siempre la mano limpia. Este no es el caso. ¡Aplaudo! Tenemos acá las avellanas trituradas. También si quieren pueden usar nuez, eso pueden usar cualquier otro fruto seco. Sí, sí. Porque no es válido. Almendras, ¿no? Y la tiramos acá también. Y esto procedemos a mezclarlo. ¿Por qué lo mezclo antes? Un poco. Porque si no va a quedar demasiada galletita de un lado y menos del otro. Y le tiramos todo el flosco de nutella. Toda la nutella. Toda la nutella. Venga. Primero para saber si está bien hay que pasarle la lengua. Está bien. Le hacen a propósito esta forma media rara acá en el frasco de nutella, ¿ves? Para que te quede mal y no saques todo. Te digan, ¡Ay la p***! No llevo a chupar el fondo. Pero bueno. Y suele pasar con algunos frascos eso. Pero... Acá sería ir agarrado con la mano esto. Amasar ya con la cuchara. Estoy rompiendo la cuchara. ¿Tirás amasar con la mano? Lo voy a amasar con la mano. No, ya la podes poner ahí arriba y ya. Amasá ahí. Vamos a estirar en esta superficie antiadherente y como les dije antes debería haber sido papel metalizado pero no había. Bueno, muy bien. Y ahora con las manos hacemos cosas secas primero para que no se nos pegue tanto nutella en las manos y desperdiciemos nutella. Está arriba. Bueno. Después se chupa. Después se chupa. Es que me alcanza. Ah, es la. Bueno. Y esto lo amasamos como si fuese una masa. Mirá, si está amasada es una masa. Ahí está. Es una masa. Sacar eso. Sacar el excedente. Yo le sacaré el excedente que está sobrando ahí de cosito acá adentro. Ahí está. Pero no, pero creo que si no desperdiciamos nutella. Muy bien. Bueno. Una vez que tenemos esto así que ya se unificó casi todo y se mezcló todo ven como que se desarma. ¿Por qué? Porque es chocolate. El chocolate con el calor se derrite y se desarma. Pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder con paciencia y cuidado sin que se nos pegue tanto en las manos. Después me chupo las manos. Oh, hago esto. Aplaudo. Formamos como una especie de chorizo y lo vamos a llevar a un costado esto para envolutirlo mejor. Ajá. Esto se hace en papel aluminio, ¿no? Exactamente. Esto se hace en papel aluminio porque el papel aluminio lo bueno que tiene es que vos le das la forma así lo prestas y te queda tirante. Ahora yo me voy a tener que lavar las manos. Vamos a un corte comercial y seguimos con más cocinando con Metal Warrior. Muy bien. Bueno, ahora una vez que tenemos las manos mágicamente limpias no lo lavemos la mano vamos a proceder a envolver este chorizo así, agarrando el coso antiadherente y presionando, dándole presión para que se mantenga presionado porque si la presionan se mantiene presionado. Muy bien. Doblamos así y ahora lo que vamos a hacer como este material antiadherente no se... no se... no mantiene la forma con el papel aluminio que no tenemos vamos a hacer magia y tenemos esto que es una colita de pelo y acá otra colita de pelo con pelos justamente. Quédense tranquilos a los pelos no les pasa nada con la comida así que no despreocupense y acá las puntas vamos a proceder a doblarlas así hacemos un monito tipo fiambrería y esto es para que no se abra no me salió como quería el monito es por otra cosa que no se desenrolla exactamente por lo que estaba no va a salir la Nutella quédense tranquilos porque está bastante... tiene bastante digamos sólido no? ahí está el tema es que esto te lo mantenga así y así como está con pelo y todo al freezer 20 minutos más o menos 40 minutos 2 horas 3 días el tiempo que se tecante hasta que vos lo sientes cuando lo toques y está durito que no se desarma es porque está porque el chocolate el chocolate con el frío se endurece con el calor se ablanda ya sacamos esto de freezer después de 40 minutos aproximadamente cuanto más tiempo de freezer mejor pero tengan cuidado con freezer que es malo le quería pegar a Goku muy bien aplaudo y vamos a... miren como quedó vamos a cortar acá las puntas así en el papel metalizado al tener mejor presión y hacerlo más entubadito te queda más redondito tipo un pozo claro, esto lo está cortando para poder terminar el video ahora y mostrar el video como se hace pero lo pueden hacer todo de una sola pieza no? azúcar infalpable tenemos acá azúcar infalpable y lo que hacemos esto es hacer así y sacamos el excedente ¿es eso? algo para presentarlo mejor si, si, ahora voy a buscar dale ahí está y lo ponemos en un plato seco y si vos ves esto así parece un salame casero pero de nutella entonces esto lo podemos cortar para probarlo si y después tenés si no acá esto estos cositos podés hacer unas bolitas así y hacés unos onigiris de nutella también ahí le ponemos una pelota y la otra pelota acá ahí la hacemos con el cuchillo y hacemos un corte tipo un salame lo bueno es que este salame no hay que pelarlo ve ahí a ver voy a probar Bunky digo Matías por favor ponen ustedes primero salame de nutella si queda más circular queda mejor ¿está rico? buenísimo buenísimo vamos a agarrar una de estos para que vean que también estos sirven también bueno Meta muchísimas gracias por venir y a toda la gente de este lado recuerden que este video lo hicimos con el formato de los videos de Meta al Warrio todos estos camas de movimiento cortes y 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 todo para que ya se vayan familiarizando con el canal de Meta ¿no? y si quieren ver más videos recuerden que los separamos con otro video acá con uno para todos chau 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 loco y te vamos a estar dejando dos videos recomendados pero primero te voy a preguntar ¿cuanto hace que estas en internet? subiendo videos a internet del año 2001 2001 2001 y bueno con youtube desde 2006 desde 2006 Meta tiene un montón de cosas espectaculares en internet no solamente el canal de cocinando sino que hace otras cosas también reaction producciones también ¿no? efectos especiales tutoriales que también un canto o algo y estamos preparando una sorpresa sin ser cocina algo que ya adelantamos en un video anterior y muchos están preguntando si podíamos enseñar a hacerlo vamos a dar una pista así ¿tiene relación con Egipto? con pirámides con pirámides si habíamos dicho y nos preguntaron si podíamos enseñar a hacer los videos a que no saben quién puede llegar a saber hacerlo ¿quién? vos ¡ah! si yo te acabo de poner una responsabilidad y te vamos a mandar a dos videos recomendados uno en el que nosotros fuimos invitados con Matias al canal de él que es una super hamburguesa así grandota que era una pizza encima y bueno es una pizza pero en lugar de masa le puso carne y una hamburguesa así y acá abajo te dejo otro video que grabó hace poco otro youtuber que es Monkey que youtube invitado a los arrolladitos que tuvieron un éxito impresionante acá abajo suscríbete acá recordá pasá por los canales amigos acá visita LikeTubeTV si está todo acá abajo ahí está suscríbete ahí pero está acá en serio si si ahí y recordá comentá dale like no te olvides de darle like no deje que los trolls ganen la casilla de la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video chau chau y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades todos los links están en la descripción del video chau chau